Patos al agua y qué mejor escenario y espacio para relajarse y pasar un rato agradable y divertido que en piscinas como la del Parque Recrear las Américas en donde personas de la tercera edad nadan y flotan en una actividad recreativa y saludable para su bienestar y calidad de vida. Me he sentido maravillosa porque hago bastante ejercicio, aparte de que no sea en agua, pero ahora con el agua me siento súper, súper chévere. El profesor, magnífico, el Centro Vida Álvarez nos regala muchísimas cosas y actividades para que nosotros podamos hacer nuestra vida más sana, más saludable y más feliz. La acuaterapia es una actividad de relajación, ejercicio físico y sano esparcimiento que garantiza el movimiento de todos los músculos y articulaciones y tiene efectos muy positivos en la salud y el estado emocional de los adultos mayores. Geniales, ha mejorado mi movilidad articular, mi flexibilidad, la parte de mi salud mental, me siento relajada, renovada, nueva. Una oportunidad para que la población de la tercera edad de Bucaramanga acceda a estas jornadas de entretenimiento y sano esparcimiento promovidas por la Secretaría de Desarrollo Social de la Alcaldía.